El primer día con un decreto de gabinete que como presidente de la República voy a afirmar que establece control de precios de emergencia en 22 productos de la canasta básica, un ahorro de más de 600 millones de dólares al año a la familia panameña. Y sobre todo una política de Estado de respaldo al productor agropecuario para que produzca más alimentos, dándole estabilidad de precios y estabilidad de mercado, respaldo técnico, respaldo financiero, viendo cómo se baja el costo de los insumos a todos los productores, asegurando a la suposición que se merecen en la cadena comercial, respetando la cadena agroalimentaria para que se le pague siempre un precio justo a nuestro productor, aumentando la capacidad de riego de un 20 a un 40% en todo el país. Que Lima sea una institución que se dedique a mercadear el producto de nuestros productores y no a competir con los productores como está haciendo hoy. Sacar la política partidista de la alimentación del pueblo y sobre todo dar un mensaje claro que la política de Estado es aumentar la producción de alimentos en el país y la política de Estado nuestra es respaldar al productor. Que el productor sepa que su cosecha va a ser comprada, pagada al momento adecuado y sobre todo a un precio justo para que se devuelva la fortaleza y sobre todo educando a los jóvenes para que vuelvan a trabajar en el campo.